Yo quería irme a casa, pero Ashley estaba insistiendo en que vieramos el castillo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Se han bienvenido a seguir una vez más al canal de Crecifrojaza y ha continuado con nuestras aventuras y por qué no también nuestras aventuras en este recetivo 4. Y bueno, vamos a continuar todos donde nos quedamos la última vez después de haber sobrevivido aquí a la oleada de ganados que nos estuvieron emboscando en la zona de la cabaña. Bueno, tenemos aquí ahora que pasar por las últimas defensas de las cuales están quedando del pueblo que justamente una de ellas fue de hecho habernos desecho de parte de casi todos los ganados que nos estaban emboscando junto con las hermanas Bellas y además de que descubrimos también esta suerte de zona secreta que hay en este HD Project la cual ésta nos permitía descubrir acá este maravilloso y espectacular silenciador que está equipado aquí con nuestra querida pistolita, además. Así que nada, bueno, y ahora... Bueno, tenemos que aquí seguir. Continuar entonces acá porque nos toca pelear contra nuestro amigo el gigante. Así que vamos adelante, vamos full para adelante a ver qué nos depara ahora mismo. Que prometo que no va a ser nada lindo esto. Y además... ¡Hostia puta! ¡Muere, William! ¡Para eso compramos este lanzagüete! Sí, vale, o sea, solamente recorremos 15.000 pesetas, pero wey. Pero wey, ¿qué se le va a hacer también? Miren, esto se va para acá, ¿cierto? Esto de aquí se va para acá. Este silenciador, tú te vienes para acá, mi buen amigo. Tú, mi querido güeyito, te das para acá. Tú, te vienes para acá. Tú, vienes para acá también. Sí, vamos, hay que hacer este vuelo. Bien, yo creo que así vamos a estar bien por ahora. De acuerdo. Bien, ahora que ya. Hombre, sí, sí, sí que hay una técnica con la cual de hecho puedes derribar los, el, o sea, las tres cadenas de hecho. Pero nunca puedes derribar las tres cadenas, o sea, una sola vez nomás creo que lo hice y no lo hice después nunca más el tema este de derribar las tres cadenas. Aquí, TMP, vale, para la pistola, espinela, incendiaria y pesetillas. Unas hermosas y maravillosas calas, o como dicen por aquí, como dicen en Españita. La llave antigua, maravilloso, espinela, escopeta, espinela, pistola, peseta, pistola y más pesetas. Oh, shit. A ver, yo recuerdo que por aquí cerca había un tesoro. Si mal recuerdo, este tesoro estaba aquí. Justamente, las balas de la joya púrpura. Sexto, estas balas de pistola. Vale, y esto de acá es con estas balas de aquí. Nos podemos hacer los locos aquí. Uf. Se puede, de hecho, pasar esta parte sin necesidad de matar al gigante. Pero es que lo que pasa sería una pérdida de tiempo también. ¿Por qué lo digo? Porque directamente estaríamos perdiendo, digamos, buenos recursos. Y además, bueno, creo que igual pasa de hecho por todas las casas. Y además tenemos el riesgo de tener al gigante. Sobre todo teniendo a Ashley pegada aquí a nuestro trasero. No tengo nada en contra de Ashley, sí, ¿verdad? De hecho, me encanta el Ashley del Remake de este residuo 4. Ashley del Remake a mí en lo personal me encanta, me enamora, de hecho. O sea, automáticamente me consiguió de hecho un sim de Ella Freyja. Por Dios, qué hermosa es esa chica. Qué hermosa es esa chica, sí, ¿verdad? Aquí dice, defensa final del pueblo. Evidentemente subestimado a la gente americana, aún está vivo. Creí que podíamos esperar hasta que el huevo oclusionara en su cuerpo, pero a este paso habrá destruido el pueblo entero para entonces. Tendremos que ocuparnos de esta pega. Le iremos cambiar nuestras prioridades por el momento. Dejaremos la casa de Luis y agurralaremos a los dos americanos. Hay una caballa en la que se tortura a los traidores, justo al pasar el punto en que se deja el teleférico. Es un lugar perfecto para atenderles una emboscada. Si todo lo demás falla, tendrán que vérselas conmigo para atravesar la última puerta, la salida de este pueblo. Esa puerta solo se abrirá al abrirse ante mi presencia. ¡Ay, Vitores! ¡Ay, Vitores! ¡Ay, Vitores! Dios mío, hermano, cómo fastidias la vida. Creo que aquí no había nada, al parecer. A ver... ¡Ay, Vitores! ¡Vale! ¡Ah, y esta parte del teleférico la encuentro tan horrible! No me gusta esta parte del teleférico, de hecho. Nunca me gustaba ese, ¿verdad? Bien, vale. Unas 1.400 pesetas creo que es lo que recogimos, al parecer, ¿sí? Vale, uno fuera. ¡Uy, lo siento, amigo! ¡Ay, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, que este desgraciado de aquí! ¡Bien! ¡Ups! S, Dicェ, CDC, que sí que se sacó la chucha, es verdad. las cosas como son de hecho este juego en el gráfico envejeció bastante bien pero a nivel de control y hasta cierto punto también de historia envejeció fatal a ese par de niveles de este juego envejeció bastante fatal a decir verdad diría yo esto parece el cuadro de mando del teleférico será mejor que no nos toque porque todavía necesito volver ok no nos toquemos entonces mi querido león uuuh cegadora uuh pistolita bien vamos por aquí entonces ahora ashley monina quédate aquí quédate aquí monina vale en ochocientas personas que nunca están de más hombre si está hecho a nivel a nivel gráfico de evolución bastante bien pero le insisto el tema de control lo ha hecho manera fatal se siente muy alto pasa ahora se escucha ahora que se llevo yo jugando bastante tiempo recién o cuatro remakes incluso estamos haciendo también el let's play él con la versión de playstation 4 y también de hecho el juego de juego del mismo remake en streaming también empecé y el control de el juego de juego del juego del juego de jeu se siente demasiado arcaico a ver si verdad se siente en esa forma muy arcaico el control vale ahora aquí para un poquito de escopetilla por acá a verdad que para este desgraciado necesitamos esto para que ashley monina chiquitita linda preciosa hermosa hey bonero como estas amigos vale vale de mp es copeta pistola ok esto se va a poner feo esto se va a poner bastante feo tengo una buena selección de cosas en venta extraño que quieres comprar no me equivoco la castigadora creo que la compramos pero la vendimos cierto que quieres vender eso es vendimos la castiga comprar la castigadora es para la vendimos cierto creo que si no estoy seguro cuando está jugando justamente está jugando con los ritmos de warfare interesante pero que es el remaster de remaster de modern warfare creo que es gracias hombre podemos vender incluso el silenciador también pero como no es mi idea que quieres comprar pero nada para tocar o que estamos todos aquí pero que quieres comprar a ver fuera de toda broma igual me compraría que le paro la tmp pero no 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 lo voy a hacer de hecho bueno cuando quieras no lo vamos a hacer vamos vamos sin más tranquilamente sin sin prisas sin agobio nadie nos apura fija cabo excepto méndez mejor quédate afuera ashley escóndete esta cena es una pasada de si verdad un momento como éste buen punto de todo esto y yo pronto como éste buen punto de transa en qué momento yo no lo sintió ni así ninguno por lo vio estaba así detrás de nosotros y porque si hecho hasta luego bye bye motherfucker holy shit hay que tomar el rollo de las bicharracos hay que tomar el rollo de las bicharracos del demonio wow alcanzo a golpear igual o vale vale bien ahora ay no la vendí ahí off vaya fallo ah que fallo más grande ese de ellos vale bien lo partimos en dos de acuerdo bien bien no ah que rogarrafal es mío ahí off eh vale 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 ya joder que fácil cayó o sea bueno igual las dos nos golpeó dos veces uy o sea nos golpeó un par de veces nos golpeó de hecho una vez que o sea es igual hay un mal movimiento de lo cual nos terminó golpeando un par de veces pero bueno cosas que pasan de hecho también tengo que practicar todo y el hecho como puedo matar a la mente es más rápido tengo que practicar eso todavía tengo que practicar eso todavía el hecho de que no es necesario que no es necesario que recargar la escopeta no no es necesario de ahí si verdad no hay quehay fort транx ganar y es lo que hizo ganar excelente yo ah sí no te preocupes sí un poquito golpeado no vale porque este cabrón me dio un mes una una buena paliza, pero, wey, cosas que pasan, los gafas del oficio, mi querida Ashley, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir ante esto, monina, los gafas del oficio? Si no me quedo, creo que nos dieron 15.000 pesetas, sí, hostias. Hombre, volví a aprovechar de venderla, la escopeta ahora mismo. Tengo una buena selección de cosas en venta extra que quieres vender. Podría aprovechar de venderla esta escopeta ahora mismo y ya, esta escopeta ya no la necesito, o sea, ahí pues, vamos a necesitar después de hecho la anti-sturios. Porque aquí, sí, la anti-sturios todavía no la tenemos disponible, al menos aún. Pero la castigadora, la escopeta que vale 20.000, la bendita escopeta, Dios mío. De hecho, en Resident Evil 4 Remake hay un logro, o sea, no es un logro, sino es un mérito del que está dentro del juego, del cual tiene que pasar el juego solamente con pistola y con cuchillo. Y, uff, pasar este juego con pistola y con cuchillo, ay, 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 es para sufrirlo. Es para sufrirlo porque ahí sí que hay que ejecutar muy bien el uso del cuchillo, hay que ejecutar muy bien el tema de las balas, el daño, el daño a los enemigos también. O sea, priorizar siempre los disparos a la cabeza. Y, de paso, tener todas las pistolas disponibles en el inventario, o sea, ya sea la pistola normal, la Punisher, la Red 9, la Black Tile. Priorizar siempre esas cuatro armas. ¿No nos parece algún tipo de escáner de retina? Justamente tenemos el ojo falso de Mentes. Este objeto en el remake, de hecho, se puede vender. Se vende en el remake de este item. Vale, tenemos ahí el castillo. De acuerdo. Bien, fuiste bueno, amigo. Uy, Ashley. Para ver, dicen que hay un truco, de hecho, que si miras para atrás, para este lado, en el que no salen. Y así es verdad esto. Hasta que no. Y ahí recién se dieron cuenta. Y ahí recién se dieron cuenta que veníamos escapando de ellos. Debemos cruzar el puente. Sí. Toma esa. De acuerdo. ¿Lista? ¿Lista? ¡Mógelo! 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 ¡Cuantito sea mierda! Sígueme. Sí. Vale, ya. Nos quitamos de encima de los ganados. ¿Y qué tenemos aquí? Capítulo 3.1. Aquí ya no podemos volver, de paso. Ahora no tiene sentido dar la vuelta. Por supuesto que no, porque si nos dan la vuelta, o sea, nos tenemos condenado a nosotros mismos también. Es condenarnos a nosotros mismos, de hecho. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cartuchos de escopeta. No tenemos nada aquí. Nada aquí tampoco. Dios mío, la manga de Tacaños, hijos de Satán. Es un hueito marrón, creo que era un huevo marrón eso de ahí. Por lo que vi, creo, no estoy seguro. 5.000 pesetas de paso. Oye, aquí ya no están empezando a dar cositas de calidad. Pocitas verdes. ¡Hola! Buen, todo un buenero. A ver, príguelo. Carguemos pistola. Segundo. El maletín grande. Tercero, no, la Black Tie no, la Broken no, porque la Broken de hecho la podemos conseguir gratis. Esta mierda, sí. Este es tu pie, sí. Esto te das para acá, para acá. Muy buena, tú te das para acá. Tienes para acá, conmigo. Tienes para acá. Gracias. Eso es semi-automático. Este sí vale la pena. Este sí es un rifle que vale la pena. Y además, vamos a mezclar plantitas. Y nos llevamos a este huequito de aquí. Esto de ponernos en modo Tetris, es bastante guay ese, de verdad, estar aquí en modo Tetris con este juego. Ya, quisiera estar yo con... O sea, así de bacán el inventario y así mismo de ginear con el tema de la munición de pistola y escopeta. Me gustaría estar así mismo hecho en el remake. ¡Ay, Dios! Gracias. MP, balanza-cohete, la culata... No, no la veo necesaria, de hecho. Y, colocamos aquí. No, no, la antitube no. Eso es todo. Gracias. Este par de cosas, sí, lo hacemos. Y de aquí, no nos queda nada más. ¿Qué quieres comprar? Eso es todo. Es más para el tesoro del castillo, ¿por qué no? ¿Yo sí? ¿Por qué no? Me gusta la idea. Está en lanzaminas. Además del dinero, necesitarás agallas para comprar esta arma. Extraño, extraño. Esa sí que es una arma. Pues vale. ¿Qué quieres vender? Vamos para vender ahora mismo. Tema de la espinela, la lágrima índigo. Y no traigo nada más. Vuelve cuando quieras. Gracias, mi buen amigo. Mi buen amigo Don Buenero. Hombre, volvamos a limpiar esta zona primero. Volvamos a limpiar esta zona primero y ahí acaba el episodio. Chica puta de esta zona. Bienvenidos todos al castillo de los Alasarra. Morir es vivir, morir es vivir. Muere, 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 muere. Esto, tío, me hace mucha gracia, sí, ¿verdad? O sea, con esos dichos que hice. Muere, muere, muere. Morir es vivir, morir es vivir. Cerebro, cerebro. Me hacen mucha gracia estos juegues, sí, ¿verdad? ¡Hostia puta! Uy, vamos, uff. Bien, uno fuera. Por aquí he hecho, deberían venir un par de idiotas acá. Hay un par de idiotas que deberían venir por este sitio. ¡Ay, hombre! Vengan para acá luego, maldita sea. Aquí los espero. Un poquito de miedo, pero aquí los espero. En fin, que les den. Apuesto a que le haría bastante daño a aquel portón. Tendría que encontrar la forma de cómo subirlo. Muere, muere. Uy, 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 uy. Tu va al suelo. Tu va al piso también. ¿Tu? Dios mío, estos tipos sí que son duros. Bien, excelente. Vale. Uff. Uy, venía otra más por ahí encima mío. Bien, ahora. Este aquí fue fuera mío. ¿De acuerdo? Bien. Estás pedido aquí. Vale. Tú, fuera de aquí. Excelente. Ahora, brasilete. Y queda esa que está hacia allá. Mira dónde te pillé, desgraciado. Te voy a darte un buen riflazo. Miércoles. Adiós, cabrón. Bien, de acuerdo. Bien, vamos. Que esto lo conseguimos. Bueno, perfecto. Y ahora. ¡Bum! Estupendo. Vaya repasada, así que nos hicieron, en todo caso, nuestros amigos. El repaso que nos hicieron fue bastante elegante, es decir, ¿verdad? Un repaso muy elegante. El que nos hicieron aquí. Tengo cosas raras a la venta, extraño. ¿Qué quieres comprar? El rifle. Eso es todo extraño. ¿Por qué no? Gracias. Vuelve cuando quieras. Por supuesto. Muchas gracias, amigo bubonero. Ah, esta zona la recuerdo yo. Decidimos cubrirnos en un castillo, pero parece que fue mala idea. ¿Razón? Bueno, parece que el castillo tiene alguna conexión con los iluminados. No deben tener muchos visitantes, ya que nos dieron una enorme bienvenida. Suena mal. Tengo una idea, Leon. Necesito que... ¿Qué? ¿Hannigan? Genial. Yo y mi suerte. Vale. Uf, no. Aquí... No, esta zona yo recuerdo que es chunga. Esta zona yo recuerdo que es problemática. Así que no, vamos a volver un poquito aquí sobre nuestros pasos. Vamos a volver aquí un poquito sobre nuestros pasos, de hecho, y así hacer el guardadito de estos, los cuales nos gustan, los cuales nos encantan a todos. ¿Por qué? O sea, seguiría, de hecho, pero el tema es que, uff, esta zona igual es un poco puñetera. O sea, es un poco puñetera esta zona y con lo cual, de hecho, o sea, hay, o sea, está la probabilidad, de hecho, de la cual podemos, por ejemplo, resetear la posición de los enemigos, pero, uff, es que después tiene, nos toca otro lado bien puñetas también. ¿Qué es lo que pasa? Igual que la primera zona en el castillo es bastante puñetera, es bastante jodida. Así que, chicos, bueno, vamos a dejar hasta aquí lo que es este episodio de este maravilloso R-serio 4, aquí en su versión HD Project, bueno, y también con su dublaje en español y latino. Bueno, ya finalmente hemos derrotado a Vitores Méndez y también ya nos hemos adentrado finalmente en lo que es el castillo de los Salazar. Y ahora, bueno, tenemos que continuar, de hecho, continuar buscando la manera de poder escapar finalmente aquí de este horrible lugar y ver cómo podemos establecer las comunicaciones con Halligan, puesto que, digamos, nuestra radio se le ha ido un poquito bastante a la mierda, a la miércoles. Así que nada, chicos, he esperado que aquí todos estén disfrutando de este genial y maravilloso Let's Play y sin nada más que añadirle y saludar a su amigo Chris y Bruce Hazard, les deseo a todos que tengan un muy lindo día, una linda tarde, una linda noche, de acuerdo en el horario que están viendo estos videos. Así que, ahora sí, yo me despido, cuídenselos, quiero mucho, nos vemos y hasta pronto. Bye, bye.